¡Hola Yominecos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero irse a poder muy muy bien. Estuve pensando en hacer algo divertido y entretenido para iniciar bien este año. Lo que quiero hacer es una dinámica que ustedes comenten en alguna frase que les guste. Y yo pueda hacerla pero con voz de Loli. Así que la dinámica es que comenten alguna frase de meme, lo que a ustedes más les guste. Al igual también puede ser alguna cancioncita, frase o meme. Así que comenten lo que quieran escuchar con esa vocecita kawaii que ustedes ya conocen. Pero lo más seguro es que ese video será muy divertido. Y les traeré muy pronto ese video. En cuanto terminen todos de comentar. Nunca había hecho esto pero lo hago por ustedes. Y seguiré haciendo más dinámicas así para que sea más entretenido el canal. Y haré lo que ustedes me pidan. Yo leeré en los comentarios y los tomaré en cuenta. Y les deseo un feliz año nuevo. Y más grandes deseos para todos ustedes. Espero y logré cumplir sus objetivos y metas. Y si eres nuevo por aquí. Por favor te invito a suscribirte. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno eso es todo por hoy. Espero y lo pasen muy muy bien este día. Yo soy Yumiko. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Y no olviden que los amo con todo mi Kukuro. Besos. Sayonara Onichan.